Y diputados cuestionaron este lunes el incremento del presupuesto en la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, ANATI. De acuerdo con las diputadas Janibel Ábrego y Marilín Bayarino, no se justifica el aumento en viáticos, alquiler y un plan de becas en esta institución. También cuestionaron la demora en los trámites, lo que causa malestar en la población y de los abogados que tramitan en esta entidad. ...aumentos en las partidas de funcionamiento y de inversión. En la de funcionamiento vemos aumentos en la partida de personal fijo de sueldos, aumento de la partida de viáticos, aumento en la partida de transporte de personas y bienes, ...aumentos en la partida de servicios comerciales y financieros y aumento también en el alquiler de edificios y locales. ...específicamente, ¿por qué se aumenta acá? Veo que el tema de alquiler subió 343 mil balboas, ¿por qué subió el alquiler 343 mil? La electricidad tenemos 70 mil, servicios de transmisión de datos 96 mil, viáticos 38 mil, seguros también sube 100 mil... ...y tenemos también el renglón de becas que yo, por lo menos, señor director de presupuesto, hemos criticado aquí mucho de que se debe centralizar en el IFARU todas las becas del Estado panameño, ...que el IFARU es la institución para darle becas y que nuestros muchachos y que nuestra gente pueda prepararse. Gracias.